Bienvenido a tu informativo Guanajuato Educado. Mi nombre es Imelda Solano. Estas son las noticias que la Secretaría de Educación del Estado tiene para ti. 199 alumnos egresan de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Del total de egresados, 121 concluyeron el bachillerato, 72 una licenciatura y 6 la maestría. Ellos nos hablan sobre los beneficios y experiencia adquirida de estudiar a distancia. Uno de los beneficios es que no hay un horario establecido, por lo cual se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Realizan el Encuentro Infantil y Juvenil del Conocimiento 2016. Con el objetivo de incentivar a los niños y jóvenes en los temas de ciencia y tecnología, matemáticas, inglés y lectura, más de 1.140 alumnos de primaria y secundaria participaron en este Encuentro del Conocimiento en el Centro de Ciencias Explora. Los pequeños aprendieron de una forma divertida a través de actividades lúdicas, como rallies del conocimiento y mini talleres temáticos. Egresan 102 alumnos del UPIC del Instituto Politécnico Nacional. El secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, fue el padrino de la primera generación de ingenieros industriales. Además, reconoció el esfuerzo de los graduados en aeronáutica, biotecnología, farmacéutica y sistemas automotrices. Son acontecimientos muy importantes al tratarse de una escuela pública, más allá de decir llegó la graduación, pues son momentos de júbilo, como decía, pero también de rendición de cuentas por tratarse de una escuela pública. Este fue su informativo Guanajuato Educado, actividades de la Secretaría de Educación para impulsar el desarrollo de nuestros jóvenes. Gracias por ver el video.